Hola, ¿cómo están? Soy Adrián Visual y bienvenidos una vez más. Les voy entonces a responder varias preguntas que me hicieron por mi Instagram. Si aún no me sigues en mi Instagram, ¿qué esperas para hacerlo? Por favor, únete. Síganme también como Adrián Visual para que puedas ir no solo disfrutando de las fotos que voy haciendo, sino para que también me puedas ir acompañando en las cosas que voy viviendo a través de las historias que voy publicando. Entonces somos ya una comunidad en YouTube de 20.000 suscriptores. Vaya que me ha costado. Han sido hasta ahora como casi 3 años de publicar. No he sido tan constante como me gustaría. Y quizá eso puede haber hecho que mi crecimiento no sea tan rápido. Lo cierto es que voy a responderles varias preguntas que me hicieron a través de Instagram y también a través de aquí mismo de YouTube cuando les di la opción para hacer este video de preguntas y respuestas por primera vez. Así que vamos. Aquí preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de Chile? Creo que lo que más me gusta de Chile es que es un país moderno. Me gusta que es muy tranquilo. Me gusta que hay muchos parques. Y bueno, la verdad creo que hay un video de las cosas que más me gustan de Chile. Hay un video que hice y lo pueden ver si no lo han visto. No me siento que estoy en otro país. Siento que estoy en un país que de alguna forma como si también es mío, ¿no? Y podría decir que hay una frase que dice que un país más de que quien nace en él es un país de quien lo quiere, de quien busca aportar hacia ese territorio. ¿Chicha o limonada? Me pregunto una amiga. Chicha. Si no han probado la chicha venezolana, vayan y pruébenla. Es una especie de bebida muy espesa como de leche condensada, arroz, canela. Es bastante bueno. ¿Te gustan los tequeños? Sí, la verdad me gustan mucho los tequeños. De hecho, yo cuando estaba en Caracas, en la salida del gimnasio tenía un local donde vendían tequeños. Y muchas veces, como dos o tres veces por semana, salía del gimnasio a comer tequeños, que son una especie de masa frita rellena de queso. Entonces, bueno, salía del gimnasio a comerme una ración de tequeños, así que perdía lo que había hecho en el día. ¿A qué te dedicas aparte de ser bloguero? Bueno, ser bloguero, por lo menos hasta ahora, para mí ha sido un hobby. Trabajo en una empresa de eventos, hacemos congresos, ferias, y aparte hago video y fotografía por mi cuenta. ¿Región o lugar preferido en Chile? La verdad es que creo que todavía no estoy, no he recorrido todo Chile para responder esta pregunta. De lo que he podido visitar, solo he estado en la región metropolitana, Piña del Mar, Valparaíso y Concepción. Pero en mayo voy por fin, por fin, voy a ir a conocer el sur de Chile, voy a Puerto Montt y Chiloé, que me lo han recomendado muchísimo. Y hasta ahora de lo que he visto, puedo decir que me gusta mucho la montaña y las nieves. ¿Cuántos idiomas hablas? Hablo tres idiomas, además español, también inglés e italiano, y en alguna época estuve estudiando alemán. La verdad es que es bastante difícil, requiere bastante tiempo, así que digamos que lo dejé, lo tengo allí como en stand-by. ¿Al estar lejos de tu familia, cómo ves la vida ahora? ¿Qué atesoras? Estar lejos de la familia no es fácil, por lo menos estar en un país distinto donde está tu familia no es fácil. Yo antes de emigrar digitalicé como 2.500 fotos familiares y las tengo ahora en el celular, las puedo ver cuando quiera a través de Google Drive y cuando a uno le pega como esa nostalgia, las veo. Y sí se atesora mucho más la familia, quizá uno reflexiona y uno piensa que le hubiese gustado quizá pelear menos. Con la familia uno siempre pelea y uno se ama, es así. ¿No te gustaría enseñar tips de fotografía en YouTube? No quiero como encasillarme en una sola cosa en YouTube, quizá eso también es algo que me puede jugar en contra porque creo que otra de las razones por las cuales no me he crecido tan rápido en YouTube es que hago videos de varias cosas. No es como los canales que se dedican a misterios, solo se dedican a eso y crecen rápido. O canales que solo se dedican a fotografía, canales que solo se dedican a comida, crecen como más rápido porque digamos que la gente que entra, esos canales saben ya lo que va a conseguir y saben lo que va a venir siempre. Pero en mi canal no, a veces algunas personas se suscriben porque vieron un video de algo y resulta que yo hago videos diferentes, trato de hacerlo. Entonces algunas personas como que se suscriben después porque no seguía siendo eso mismo. Ahora, sí creo que está buena la idea de eventualmente hacer un video con tips de fotografía. Me parece que es bien, es algo que me gusta y creo que además me gusta enseñar, así que ¿por qué no? Eventualmente haré un video con tips fotográficos. ¿Cómo es tu pareja ideal? La verdad es que las veces que salir con alguien son, las personas han sido muy distintas, no hay como un patrón. Pero sí puedo decir que me gusta no estar encerrado en casa, entonces tiene que ser alguien que le guste también salir. No sea alguien de encerrarse en casa, o sea pasar, eventualmente sí uno quiere pasar un fin de semana en la casa, sobre todo si está lloviendo. Pero por ejemplo estos días de verano que ya terminó, cuando hay un día bonito me gusta salir, me gusta ver algo, conocer un lugar nuevo. También creo que tiene que tener mucho tema de conversación. ¿Tienes amigos chilenos? De ser así, ¿cómo encuentras que somos los chilenos? Mira, la verdad tengo pocos amigos chilenos. No he caído como en el lugar o un círculo donde pueda conocer a muchos chilenos. El poco tiempo libre que tengo comparto con mis amigos que ya conozco. Y aunque como no tengo digamos amigos formal chilenos, sí tengo algunas personas que de vez en cuando veo. Sí me gustaría tener más amigos chilenos. En general creo que aquí la gente es bastante sociable, creo que la gente es muy educada. Y creo que la gente también es como, está bastante dispuesta a conocer a las personas. Digamos siempre y cuando venga como referido, ¿no? Si como que otra persona venga y te lo presente. O sea, cuando hay como una presentación ya, siento que los chilenos son bastante dados a conocer. Siento que hay como un buen espíritu de, ¿cómo se llama? Hay como un buen espíritu de colaboración. Por ejemplo, cuando me traes a mi mamá a pasar tres meses acá, lo pude hacer gracias a que una amiga chilena en mi primer trabajo ofreció su tarjeta de crédito para que yo pudiera comprar el pasaje de mi mamá porque yo no tenía tarjeta de crédito en ese momento. Entonces siempre veo como ese espíritu más que de colaboración, como solidario. ¿Te proyectas en Chile? Me preguntan. No te voy a decir que me proyecto en Chile. Te voy a decir que soy una persona que nunca se ha proyectado en cuatro o cinco años. Esto puede ser algo bueno, pero también puede tener sus desventajas. Por ejemplo, yo emigré en 2015. Si tú me preguntabas en el año 2013, oye, Adrián, ¿piensas en emigrar? Yo te diría no. Pero a veces pasan cosas en la vida que te cambian todo el panorama. Entonces nunca he sido una persona de proyectarse. De hecho, yo estaba terminando la secundaria y no sabía qué quería estudiar. Y por cosas en la vida terminé estudiando audiovisuales. Igual, me gradué y no sabía en qué quería trabajar. O sea, nunca he sido alguien como de proyectarse qué es lo que voy a hacer en cinco años. Sino que he ido como que viviendo a medida que se van dando las cosas. Voy viendo cuál es el escenario en este momento. Y quizá me puedo proyectar como un año o dos. Pero nunca he hecho como una proyección a cinco o diez años. ¿Ya te has acostumbrado a Chile? Sí, la verdad, creo que es súper rápido. Yo llegué y yo creo que las tres semanas sentía que estaba en un país donde no me sentía como extranjero. O sea, lo único que me pega es como cuando entra el frío. La temporada de frío siempre me da como sinusitis o algún tipo de frío o algo en la nariz. Eso es como lo único que me choca cuando hay ese cambio. Pero del resto me he acostumbrado súper bien. ¿Cómo te sientes en Chile? ¿Extrañas a tu familia? Esto me lo pregunta mi mamá. Sí, extraño a mi familia, no voy a decir que no. Sobre todo cuando tienes la oportunidad de hablar por teléfonos o cuando estás en estos días más bajos. O de repente te pones a ver recuerdos. Así que si estás viendo el Facebook y te sale algo así como hace cinco años. Y uno se traslada. ¿Cuál es tu película favorita? Mira, no tengo como tal una película favorita. Yo diría que como tengo géneros de películas que me gustan. Me gusta, por ejemplo, suspenso, me gusta drama, algunas comedias. Y de aquí tengo como películas que me puedan gustar. Por ejemplo, mira, me gusta El laberinto del fauno. Me gusta Black Swan. De las películas románticas me gusta Ghost. ¿Cuándo decides emigrar, cuáles fueron las razones de venir a Chile? Mira, yo originalmente emigré a Ecuador. De hecho, mi primer video en YouTube es sobre Ecuador. No conseguí trabajo en ese tiempo. Me postulé a muchas cosas. Y tenía como el plan B de venir para acá. Aquí fui recibido por una gran, gran familia muy querida. Tuve con ellos los primeros seis meses. Y además, mis amigos venezolanos que estaban acá también fueron un factor. Porque ellos me decían, como Adrián, aquí sí vas a conseguir trabajo. Vente, aquí hay. Sobre todo si hablas inglés. Entonces, en la suma de esos dos factores, tener gente querida que me recibiera. Y, digamos, tener como un panorama más optimista. Fue lo que me hizo tomar la decisión de venir acá a Chile. La siguiente pregunta tiene que ver con eso. ¿Te fue fácil conseguir empleo cuando llegaste a Chile? La verdad, estamos hablando de hace tres años. Yo llegué en abril de 2016. Es decir, que voy a cumplir pronto tres años acá en Chile. En ese momento, sí me fue fácil conseguir empleo. Creo que hace tres años quizás no había como tanta competencia como ahora. Ahora es distinto. Y en ese momento, cuando me salió el permiso de trabajo, digo que el primer mes tuve como cuatro o cinco entrevistas. Y de esas cinco hubo dos lugares donde, digamos, donde quedé o donde me aceptaron. Y afortunadamente conseguí trabajo directamente relacionado con mi carrera, con lo que yo hago. ¿Cuál es tu lugar favorito de Santiago? Mi lugar favorito de Santiago podría ser la Astarria. Toda esa parte de la Astarria, Bellas Artes, me gusta muchísimo. Y también me gusta el Cerro San Cristóbal. Vive solo o en pareja o amigos, etc. En los tres años que he vivido en Chile, he vivido de formas diferentes. Bueno, al comienzo me recibió esta familia que les comenté. Después pasé a vivir alquilando una habitación en casa de una persona que no conozco. Después viví en una residencia o una casa. Creo que aquí en Chile le llaman tipo pensión. Después viví solo un tiempo en el centro. Y ahora estoy viviendo nuevamente compartiendo una casa o una residencia. Loreto Venegas me pregunta. ¿Tu experiencia en Chile? ¿Alguna crítica constructiva? Me preguntan, ¿qué es lo que menos te ha gustado en Chile? Digamos que voy a responder las dos en una sola cosa. La crítica constructiva y algo que es lo que menos me ha gustado. Digamos hasta ahora mi experiencia como extranjero en Chile. Creo que turistear Chile me parece costoso. Hay muchos lugares que me gustaría conocer. Y ustedes mismos me han escrito. Oye Adrián, ven a este lado, ven a tal parte. Créanme que las ganas no me faltan. Me falta el presupuesto. De verdad he visto lugares y de repente siento que hay cosas que son costosas. Hay veces incluso que para un extranjero puede salir más económico viajar a Lima o a Buenos Aires a través de una aerolínea low cost. Que de repente viajar al sur de Chile y en temporada alta los precios de los hospedajes es muy caro. Yo pienso que como crítica constructiva podría ser que hay países que, por ejemplo, para los extranjeros turistas cobran una cantidad en lo que entras a museos, en tours, etc. Y para ciudadanos residentes, sean nacionales o extranjeros, pero residentes, colocan un precio más económico. Yo no sé si aquí en Chile existe eso. Puede que sí. Pero es como la crítica constructiva que se me ocurre quizá para lo que son ciertos tours. Porque de verdad es un país tan largo, con muchos paisajes por conocer y tan bonitos. Wow. Bueno, desearía que conocerlo fuese más accesible económicamente. Aquí me preguntan. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Un lugar o un país que te gustaría visitar? No sabría decirte. En general creo que, no sé si una comida, pero puedo decir que todo lo que es oriental me gusta muchísimo. No solo me refiero, por ejemplo, a comida oriental tipo comida saiz, sushi. También la comida árabe. Me gusta mucho. Ok, y finalmente, algo que me han preguntado muchísimo y lo voy a dejar para el final. Es lo siguiente. Esto me lo preguntaron muchísimo, tanto en YouTube como en Instagram. ¿Echarás raíces en Chile o estarás de paso mientras se arregle la situación de Venezuela? Cuando el tema de Venezuela se resuelva, ¿volverás o seguirás en Chile? Si se cae el chavismo, ¿regresas a Venezuela? ¿Volverías a Venezuela algún día o tu vida ya fecha en Chile? Les voy a responder esta pregunta. No es una respuesta decir si volvería a Venezuela o no volvería a Venezuela. Esta pregunta implica varias cosas. En Venezuela hay muchos problemas y si ocurre, o Dios mediante que ocurra, un cambio de gobierno, esto no significa que ya al día siguiente van a estar solucionados estos problemas. Hay un problema de criminalidad muy grande, producido por mucha descomposición moral también. Hay un problema de hiperinflación. Entonces, no es que de un día para el otro, con un cambio de presidente, ya al día siguiente amanece la economía estabilizada, ya al día siguiente no hay más inseguridad. Para que se solucione lo de Venezuela van a pasar algunos años. Todos deseamos el corazón que pase la menor cantidad de tiempo posible, pero van a pasar algunos años. Y mientras pasan esos algunos años, uno va haciendo su vida. Ya sea que uno eche raíces, ya sea que siga en ese momento aquí en Chile o de repente me salga a estudiar en otro país. No lo sé. Uno tiene que ver en ese momento en qué situación de su vida está. Si donde esté en ese momento tengo algo que perder o no. Si regresando a Venezuela voy a ser útil o de repente ya hay nuevos profesionales cumpliendo lo que yo pudiera aportar. De repente si estoy con otra persona, a lo mejor ya no es como irme yo solo. Si estoy con alguien y esa persona de repente es de otro país, hay cosas que estudiar en ese momento. Yo lo que sí puedo decir es que cuando cambie por lo menos el gobierno, sí quiero regresar a visitar a mi familia. Y sin embargo los pasajes ahora a Venezuela están muy costosos porque las aerolíneas se han ido, porque el gobierno tiene deudas con ellas. Hay cosas que estudiar en ese momento. Pero sí me siento muy agradecido de todas las preguntas que hicieron. La verdad es que disfruté muchísimo leer sus preguntas. Me encantó que preguntaran. Me encantaría también repetirlo. Vamos a ver si cuando lleguemos a 30k lo repetimos. Y quiero aprovechar a anunciar que voy a empezar a hacer videos nuevos. Un poco como les dije antes, mi canal no va a tratar de una sola cosa. Entonces todos los que se suscribieron porque de repente vieron un video de comida o vieron un video de un lugar turístico. Y nada más quieren ver eso. Yo más bien les invito a que me acompañen a otras diferentes aventuras. Sí voy a seguir subiendo eventualmente algún video de comida. De hecho quiero empezar a probar y compartir con ustedes en cámara probando comida por ejemplo coreana o dulces de otros lados. Voy a seguir eventualmente también con los lugares turísticos de Chile o de los otros países que visite. Porque además les comento que voy a ir próximamente a Perú y a Río de Janeiro. Además del sur de Chile como les comenté. También quiero compartir o quiero hacer el experimento de compartir con ustedes videos sobre cine o series de Netflix. Mi canal se llama Trigán Visual y yo soy amante. No solo porque estudié esto, sino que soy amante. Y me gustaría esa parte de mi vida también compartirlas con ustedes. Y quizá lo otro que podría por ahí eventualmente colocar videos de casos de misterios. Vamos a ver cómo morar con eso, si a ustedes les gusta, si se suma nueva audiencia. Pero en general mi llamado es a que si son de las personas que hasta ahora siguen este canal porque les gustan los videos que hago. Mi invitación es a que me sigan acompañando para todo lo que pueda estar por venir. No me puedo ir sin aprovechar de agradecerles. Porque la verdad es que esta cifra 20k, bueno si bien yo he puesto videos y todo esto, pero este crecimiento no surgiría sin ustedes que han estado allí viendo los videos, comentando y compartiéndolos. Y la verdad es que esta es la mejor forma siempre de apoyar a cualquier youtuber que a ustedes les guste. Porque recordemos que YouTube es una red social y ellos también toman en cuenta las estadísticas. Ellos ven si un video la gente lo vio completo. Ellos miden si la gente le dio like, si la gente compartió o comentaron. Así que una vez más los invito a que me sigan en Instagram y a que me sigan acompañando en los próximos videos que están por venir.